Como en muchas ciudades o pueblos mexicanos, el Zócalo o la Plaza de la Constitución es su corazón. Como en nuestro país, casi siempre el centro de la ciudad o un pueblo es la plaza principal, con su típica iglesia, una urbanización típica española y que fue adoptada en todos los lugares conquistados en América. Pero el edificio más importante es sin duda la Catedral Metropolitana de Oaxaca, Nuestra Señora de la Asunción, o simplemente Catedral del Oaxaca. La construcción de la catedral comenzó en el año 1500, aunque debido a diversos terremotos tuvo que ser remodelada y también ampliada durante los siglos XVII y XVIII. La fachada es de estilo barroco y se pueden ver detalladas esculturas entre las que se destaca una imagen de la Asunción de María. Miren lo que es, realmente es muy bella. Por dentro, la catedral asombra aún más. Encima, estaba preparada para festejar las Pascuas. Estaba reluciente e iluminada de una manera que la hacía aún más linda. ¡Qué lindo lugar es Oaxaca! ¡Madre mía! Ya no seguís en redes, buscarnos ahora mismo como ArrobaRestoDelMundo13 y ArrobaEl13TV Estamos ahora mismo conectados en Instagram y X en ArrobaRestoDelMundo13 Y si querés ver nuestros programas, los podés encontrar en el canal de YouTube del 13. ¡Sigamos viajando! La mejor gastronomía de México viene de acá. Este es el corazón de la gastronomía mexicana y a nivel personal, este mercado me parece de los más auténticos. No sabe la alegría que manejo por estar acá. Siempre quise venir. Este es el Mercado 20 de Noviembre y es un mercado muy conocido y frecuentado por todos los turistas. Pero aún así, siento que no perdió su esencia. Porque para nosotros, una manera de conocer el folclore de una ciudad y convivir directamente con los locales es viniendo al Mercado Central del lugar donde estás. A este mercado uno viene exclusivamente a comer. A donde mirás vas a ver la comida típica oaxaqueña en todas sus presentaciones. Pan de yema, chocolate de agua, tía chudas, en todos sus tipos, coloradito y además todas las comidas clásicas, tacos, burritos, antojitos y guisadas. Nosotros elegimos este puestito para probar todo lo típico. Nos cayó bien el dueño, es una linda energía. Estamos en un lugar ideal para conocer la gastronomía mexicana y voy a probar todo. Bueno, hay de todo. La verdad, básicamente, vamos a pedir como un poco de cada cosa para mostrarles a ustedes las delicias. Es para gente que realmente le gusta comer el picante. Realmente son cosas... es una gastronomía distinta. Acabamos de pedirles de la ayuda, con un poco de todo. Que viene con aguacate, que viene con pollo, con la salsa, es maravilloso. Este es el mole negro. Esto es una belleza porque por esto venimos. Por esta cremita. Por esto que tanto le hacen culto y lo adoran. En distintos estados de todo México hacen su mole con sus ingredientes distintos y van cambiando y cada uno tiene su receta. Así que lo mejor, siempre que llega un plato de mole, es probarlo sin nada. Es maravilloso. Es maravilloso. Suavecito. Pica un poco. No por el picante en sí, porque no es picante. Pero se sienten las especias. Se siente como un trabajo realmente de horas, de cocción y de un montón de ingredientes que hacen que sea como el mole de acá, oaxaqueño. Esto es como una tortilla gigante que no se puede doblar y comer junta porque es como más rígida. Se parte. Pero vamos a hacer un pedacito. La idea de esto, o sea, la idea de esto es agarrar y doblarla. No, no es como un sándwich, es como una torta. La puedes comer así a mordidas, pero no te doblan y ya la vas partiendo. Ok. Entonces agarras ahí y lo vas como armando, ¿verdad? Sí, exacto. Como una cosa así. Exacto. Y voy a cortar un pedazo de carne con la mano. Mirá, una tirita de carne. Acá se come siempre con la mano. Pocos cubiertos aparecen en juego. Así que hay que ingeniárselas. Felicidades, te ganaste una rifa que va directito a chingar a tu madre y en la categoría de tu madre. Al principio parecía chocolate porque yo como medio dulce, pero la crema amboscura que ven es crema de mijores. Tomate, aguacate, como la falta para nosotros, guacamole, como lo que se hace el guacamole. Lechuga, una crema que le ponen, blanca, que no sabían qué es, y un poco de carne. Todo combinado. Sobre explosión de sabor.